Blanca y perfecta maravilla es la divina creación. Con fines de paz tú nos proyectaste dándonos la tierra por nación. Todo fue puesto en nuestra mano, las aves, el campo y el verdor. Vida suficiente para alegrarnos, pero un día algo pasó. Porque el tiempo fue borrando la imagen de divinidad. Aunque ocurrieron estas consecuencias, nuevamente el sol nos alumbró. Arquitecto de los cielos y el sol. Arquitecto de la vida y del amor. El de barro nos formó y un soplo de vida floreció. Hoy con el fruto de tu ausencia, en el nombre de la actualidad. Vamos recogiendo las palabras nuevas que tu hijo nos dejó. Siempre has querido conservarnos en un sitio de prosperidad. Hoy necesitamos en nuestro camino que nos alumbre la verdad. Arquitecto de los cielos y el sol. Arquitecto de los cielos y el sol. Arquitecto de la vida y del amor. El de barro nos formó y un soplo de vida floreció. Arquitecto de los cielos y el sol. Arquitecto de los cielos y el sol. Arquitecto de la vida y del amor. El de barro nos formó y un soplo de vida floreció. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quiero contarles algo que me dijo antes de ayer Que nos amaba tanto por eso que él era fiel Se conmueve del pobre también del que está sin paz Unamos nuestras manos, alabemos al Señor Algunos van creyendo suspendidos de su amor Ya vemos reflejada su eterna maravilla Limpió las manos negras con la sangre de su amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Veo su luz hacia lo lejos La razón olvidaré La razón olvidaré Él es la fuente que han desechado Pero que nunca se ha secado La primavera ya se levanta Trayéndonos su esperanza La razón olvidaré 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 Lailarai, 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 lailai Me apresuro a no quedarme en cualquier sitio un instante Y puedo ver como a estrellas, hoy sus promesas son tan bellas. La razón olvidaré, la razón olvidaré. Espero un sueño como humano, si nos tomáramos las manos. Es que este mundo no va a parar, y cualquier día va a volar. La razón olvidaré, la razón olvidaré. La razón, la razón olvidaré. La razón, la razón olvidaré. Se siente en el aire como una brisa, trae el Señor al hombre una sonrisa. En manos que elaboran, en corazones nuevos, va repartiendo vida y libertad. Para poder unir todas nuestras manos, no basta solamente decir hermano, sino entregar la vida, amarnos sin medida, con la mirada nueva de verdad. Sembrando vida va, por aquel pedregal, queriendo renacer al hombre actual. Comunicándonos que él pronto llegará, trayendo la verdad, pues ocultada está. La flor renacerá, la flor renacerá, el sol saldrá. La flor renacerá, el sol saldrá. Llegará el momento de abrir las manos, de alzar los ojos y ver lo divino. Oh, 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 oh Somos tan iguales como una estrella, pero aún vuelan palomas y mi alma se agiganta, aunque la radiación ya se nos levanta. Sembrando vida va por aquel pedregal, queriendo renacer al hombre actual, comunicándonos que él pronto llegará, trayendo la verdad, pues ocultada está, la flor renacerá, el sol saldrá, la flor renacerá, el sol saldrá. Llegará el momento de abrir las manos, de alzar los ojos y ver lo divino. Oh, 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 lai, lai, lai.